¿Qué es la educación sexual integral? Estas jornadas van a incluir un foro fundamental, crucial, para discutir la relación que docentes, investigadores, activistas, de todos los niveles educativos, tenemos con la educación sexual integral. Es fundamental en este momento porque estamos atravesando desde hace 15 meses, 16 meses, una situación en que nuestros derechos son arrebatados, no sólo en términos económicos, porque no hay financiamiento, porque se suspenden los programas, porque se despiden las personas que estaban a cargo de ellos, sino fundamentalmente porque se declaran irrelevantes, se declaran que no son prioritarios en este momento de la Argentina. Nuestra gran preocupación es que la ley de educación sexual integral no es una prebenda que pudo haber dado en algún momento un gobierno, sino que es el resultado de 30 años de luchas históricas, a través de las cuales el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexual, y el conjunto de los educadores, las educadoras, produjeron para llegar a cambiar aquello que en la época en que yo me eduqué, por ejemplo, era considerado sólo del punto de vista médico, desde el punto de vista criminológico o desde el punto de vista de una moral que no sólo me reprimía, sino que también me impedía vivir de manera libre la vida en común. Le estuve contando mi trabajo de campo que hago en dos escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, otra experiencia que se me ocurre es un reclamo que duró mucho tiempo del centro de estudiantes para cambiar el código de vestimenta, porque les parecía muy machista, porque decía que las chicas no podían ir en remeras o en shorts, porque eran provocativas, y que las mismas estudiantes lo denunciaron. Y una de las formas en que se basaron es la ley de identidad de género, que fue estratégicamente utilizada por estos adolescentes que lejos de tener una actitud apática y rebelde contra la institución, le exigen que se acomode a la ESI y que respete las leyes vigentes. Ha habido un debate muy, muy, muy rico, muy potente sobre tiene que institucionalizarse o no institucionalizarse la ESI, tiene que haber carreras específicas sobre ESI, educación sexual, qué es la educación sexual o la educación sexual integral, tiene que tener una definición o tiene que ser un espacio múltiple, discutido. Y entonces la ESI la pensamos como una intervención eminentemente política, disruptiva, de las disciplinas escolares como las materias, de la disciplina escolar que ordenan los cuerpos lo que se dice y lo que no se dice y lo que se hace dónde. Y por suerte tienen allí un espacio el activismo feminista. No es casual, acá las compañeras de las escuelas que han estado y las académicas que han estado aquí son feministas.